Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Rape en picasso, vente en picasso ya. Rape tiene pib. Que va el techo. Uy, la das juguetonas al fondo de ruinas. Me han abierto la doble. Toma, a dormir. Si, la das al fondo de ruinas. Me hace raro leer a alguien con mi nombre, ¿sabes? Te tienes que dar calls a ti mismo, tío. En la doble, rape el boca abajo. Voy a ver si la mate. Tienen pinta de que vienen de encima. ¿Le podéis hacer ruido al de doble? No, no. Vamos a gastar esto, que solo quedamos tres. ¿Para dónde va? En la barra de aqua, droneando en el pin 5. ¿Cuándo va el drone? Estoy droneándonos. Para dentro de billar, creo. Guitarras master. Tengo uno en rappel en B. Eh, te va. Maleta, maleta, maleta. Vale, otro en rappel de B. Maletas. Estoy reponiendo municiones. Tenemos info de agua. Me tiene aquí encerrado esto. Si, te tiene encerrado. Y el otro tío, ¿dónde está? Fuseando a billar. El billar y rappel hooka. Detrás de la hoja ya. Tiene que detrás de la hoja ya. El último ventana, ¿no? Si. Se ha subido, creo. Me voy a mirar, pero se ha subido. Si, se ha subido. Te ha tropeado para ti. ¡Hombre ya! Que no hay rifra, que yo me voy de aquí. Si. Vamos a juntarnos. ¿Pero de que haya abierto todo el patio? Cuidado, eh. Dositas. Se ha tropeado para abajo. O para bancón. Ah, se ve un casser. Mira, desde aquí no me ven. Estoy escondido. Fuera de office, rappel de aqua. Ya lo voy con ya. Ploneando. He compitido el Zara en la puerta. Lo voy a billar. Por la derecha del billar. Estando ya por la ventana a doble. Dentro de aqua. A la izquierda. Abre un aclimo. Se abre ángulo. No, pero no. Si. Lo cagón. Derecha. Entra. No. No. Confía. Ahí he confiado en Justic. La puerta de servicio. Si, la puerta de mi ya está abierta. Pues entra corriente, eh. Habría que cerrarla. Tú, cérrala. No la quieres cerrar. Ventana doble. La ventana de servicio y parte izquierda. Una normal. No, no. No, no, no. Está el Sledge ahí fuera. Fuera de prep. Sí, está la buena. Muerto. No es la ventana de cocina. Ay, justo me ha pillado. Me cago en mi. Bueno, low, low. No le he dado. Tiene nada. Tiene 75. Ya. Buena info, Fernando. Buen fake call, bro. Rappel en la puerta, eh. De... Me ha pillado en la altura. Te vamos a extrañar. A ver, voy a estar mucho en stream. Lo único que sí que es hora, que el fin de que viene... No... No estoy. ¿Te puedo reanimar? Me está matando el espíritu de la golosina. Sí, eh. A ver. Me cura, joder. Ha entrado main, eh, chavales. Me falta la ventana, tío. En una partida la peña con Walfa. El tío del Rappel ya no está, eh. Yo no digo nada. ¿Y el albedo? Yo el albedo de joystick, sí. Me mata. ¿Dónde? Hay uno en balcón... balcón... cero. Dentro de San Luis. ¡Madrid! Está adentro. ¿A quién? Y el otro en la puerta, de fin uno. Ah... Eso es un avi que a mí. No sabéis ni que me había piqué. Es madre rosa, hermano. Qué rayada, ¿no? Cabeza de oso, tío. Te ha matado un oso. ¿Puedo meter yo? Tengo un pence ahí a prep. He con el segundo, he con la cámara. Sí, he sido yo con la cámara. No, no, en punto, eh. Detrás de la bomba debe. Ruto. No me ha venido office. La ha expo sea que puse blue, ¿vale? No estoy mirando eso. Lo tengo yo más o menos por los pies. ¡Ay! Tortor, ¿no? Tortor, ¿a quién le preguntó? Ahí va. Menos mal que había ahí algo... Ah, no. Menos mal que le ha tirado mal. ¿Le puedes disparar de la puerta del servicio? ¿Puedo hacer ruido? Le disparo un poco, esperad. Le hago más ruido. Es un Sledge, está en la mano izquierda, ¿vale? Ya. ¿Me ha entrado? Muy buena. Voy, voy, voy. Soy malísimo, soy malísimo. Perdón. ¿Dónde? ¿Dónde? Vale. 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 Limpiado de noma, ¿vale? Ah, ¿terroriza? Vale, a tirar poquito. A mí me gusta ver el mundo arder. Venga a la izquierda. ¿Como quién? Guau, hermano, casi me matan. Eh, ventana de cocina, Leo. Mira, pega el de este. Se ha hecho para la derecha, Bill. Guau, como lo maté con este píjole, hermano, yo me jarto. No fuera de main. Tan fuera de main. La arma favorita de todo Rainbow Six Pues no sabría decirte Pues no sé La L80, es que no sé Pero otra vez al dije, joder, esta podría ser mi arma favorita Unos servicios y otros main, ¿no? Métale, mete una bola, cero Ah, no, no era ese, no era ese Estaba en main el último Ha tirado en un modo táctico Eso a main, yo creo Oye, voy a tirar el prime a... Bueno, se ha acabado la runa Lo voy a tirar el prime a Vettel, que lo tengo ahí Cuidado que puede ver a Tedroso ¿Qué va a ver? Actívate la luna y Vigil por si acaso, ¿no? Que buena Gaby Ahí, ahí Eslojeo de Lime, la verdad Está buena manera Se tira el fuego, la verdad Ventana de cocina No, Dios Ha entrado, ha entrado Vamos La escopeta de los Sash Pues ojo, podría ser mi arma favorita Es escopeta Ahora lo miramos, no sé qué pasa con mi prime Opa, opa ya Bueno, bueno, ok, ok Pues ya no voy por ahí Que sí La doble está abierta, la ventana Sí, está abierto todo, literalmente 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 litoralmente Juego de palabras Juego de palabras Juego de palabras, ¿eh? Juego de palabras Juego de palabras Juego de palabras Juego de palabras De la zona Platón y Aristóteles Estarían llorando ahora mismo Juego de palabras ¿Ustedes en Castle también? ¿Qué? Ha cogido las etapas un poco raras. Tienen IQ, o sea... La que te cuento, Tonio. Qué pesa con la que te cuento, tío. Vamos a mutear, vamos a... ¿Alguien sabe dónde tienen los drones? En el techo. Ya no sé ni a dónde muerto, tío. Muerto pulsa, chica. Nada, está en hookah, ¿vale? El eco. Detrás de los sofás. Madre mía. Aquí, un drone. El espacio todo abierto. Azami en aqua. Jagger en jarrón. Aqua en... Ah, bueno, que tienes un drone de eco. En la pareja el baneable. Pegao. No, sabe tío jarrón. Sabe tío jarrón en eco ya. Escúchame, ¿puedes mover tu drone de eco y le subimos hacia abajo? Sigue en aqua, vale. ¿Dónde lo quieres? Escúchame, otro más. Azami falleció. Uno más en aqua y otro en jarrón, ¿vale? Vale, al jarrón le tienes que aturnir con tu eco, pendu. Vale. Está en hookah, ¿eh? Está en hookah, sí. Dale, dale. Esta es la ventana de hookah, ventana de hookah. La ventana de hookah. La ventana de hookah. No. Muerto. Muerto. Último aqua. Aqua era zami y murió. No, había otro más. Sí, entonces sigue ahí planto. Lo tengo cortado. Lo tengo cortado. Y me mata, claro. Y me mata, claro. Mucho el kick, guys. Está en la rotación, rotación justo. En el refuerzo va para la puerta doble. Puerta doble. Museando jarrón ya. Puerta de jarrón. No puedo salir, tío. No puedo salir, tío. Está en jarrón ya. Uff. Va para la matación. Vamos a por ti. Está dentro de side ya. No hay que matar. Qué buen tono. Refusa. 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 Ja. Vienete. Le veo unas manitas. Hombre, pedre. Cositas. Qué grandes, tío. He hecho más que tú con Amaru. Jule, he reventado la mano. De hecho, me he llevado a dos. No me has olvidado ni que ese personaje tenía ese armado. Qué mirillote, tú. El pendulo, me enseñanme la mirilla. Así... Otorrona. Tengo cámara de Nighty. Ahora está el meter en el campo de tiro. Bueno, este... Tener cuidado con el captain, que lo va poniendo de uno a uno, eh. Como pantalla tiene este número. Joder, te va puteando todo. No, hay otro en esa puerta. Continuedo por un leads. Hostia, no sé qué es peor, eh. No me gusta ninguno. Creo que han estado abajo en patio. Vale. No, se ha metido para Sunrise. Se ha metido Sunrise. Sí, eso para acá. ¿Queréis alguna cámara? Yo te acabe a la rata, te acabe a la rata. Hey. Lo matáis. Vale. Lo puedo stunear. Está tumbado como una rata. Lo stuneo. Mata el Doken. Bluebar, 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 chavales. ¿Porto? Otro, bluebar, bluebar. No. ¿Qué muerto? Muerto, caja, muerto, caja. Ah, no. Se ha metido un tío Office, creo. Si está en Office, hay el Doken en el pin. Fuera, ya hay. Madre mía, capi, tío. Cabrero. Hay un Dunderro en el pin. Voy. La Zami está inside, en el Clásico. Corta la Zami. La planto. Alba a tu derecha, brava. Alba a tu derecha, brava. Tu derecha, brava. Eh, Bluebar, patio, 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 patio. Ahí va, está hackeado. ¿Eh? Ahí va. Sí. Muy bueno el Black Bear. Lo único malo, entre comillas, es el cargador de fusil. El dominio de la red. El Black Bear es bueno si juegas contra gente buena. Porque como apuntan a la cabeza… Es un gajo de arma, eh. Un poco se habla. Bueno, chavales. Ahí os quedáis. Que os vale bien. ¡Suscríbete!